Hola, hola, Marvelistas, es otra vez Ancomic 2 y bueno, en el video de hoy, video especial, porque aquí estamos aún en la fiebre de Guardianes de la Galaxia y bueno, te voy a presentar este bonito pack de Rocket Raccoon y de Groot en versión Booklet, nuevamente el Booklet al canal, este es el canal también del Booklet y bueno, aquí te lo presento, quiero aclararte, quiero indicarte que no es un unboxing, porque las dos figuras yo las he sacado en su caja, sí las conservo en su caja, pero ya las he sacado, de hecho, este es un autorregalo de Navidad que me hice ya hace cuatro años, casi cuatro años, en la Navidad del 2019, ok, yo los compré acá en el centro de mi ciudad y bueno, ahora los estoy mostrando, dado la ocasión de que bueno, recientemente fui a ver la película de Guardianes de la Galaxia, que me pareció de verdad que una película extremadamente épica, de verdad que espectacular y bueno, entonces qué mejor ocasión, qué bonita ocasión de presentar acá este en mis dos figuras, entonces bueno, aquí bueno, se lo vamos a presentar una vez y aquí vamos, ok, entonces como les estaba indicando, vamos a mostrarle la caja, esta es la versión de Marvel Legends, pero Booklet, ok, este, aquí vemos acá a, dice Titan Hero, Power FX, eso lo ponen ahí por cuestiones de copyright y bueno, aquí vemos a Thanos, ok, con el guantelete, ok, y bueno, y las gemas de poder, ok, aquí dice Legend Series, aquí vemos a Groot y vemos acá a Rocky, aquí dice Aowan, en vez de decir Marvel, dice Aowan, por cuestiones vuelve le indico de copyright y dice Union Legend, Marvel Universe, esto sí está bien, Marvel Universe, entonces aquí atrás, este artwork sí me gusta, este arte acá sí me gusta, como podemos ver, dice Union Legend, vemos acá a Spidey con su Iron Spider, con su traje de Iron Spider, tenemos acá Thanos, Hulk, Thor, Capitán América, Pantera Negra, Capitana Marvel, Capitán América y nuestro querido Rocket Raccoon, como pueden ver aquí, y aquí la A de los Avengers, dice combatible con Movie Masterpiece Series, que lo ponen acá, hecho en China, como vuelve, le repito, Booklet, y bueno, ahora sí, aquí vemos acá a Thor y a nuestro gran Rocket Raccoon y aquí a Iron Man, entonces bueno, ahora sí, lo vamos a ver fuera de la caja, ok, queridos guardianes, ya lo saqué de la caja, y bueno, vamos a empezar por Groot, yo soy Groot, como pueden ver acá, vamos a colocarlo aquí, ok, y vamos con Rocket Raccoon, el mapache Rocket, ok, aquí lo vemos acá, y bueno, este es el arma que trae, ok, siempre el arma de Rocket, este, y bueno, vamos a sacar esto acá, sí, vamos a ver, uy, esto para salir, ok, bueno, de aquí un rato vamos a ver si puedo sacar aquí el arma, sí, sí, se puede, ok, listo, ok, entonces vamos a empezar por Groot, ok, yo soy Groot, como pueden ver acá, este pintado sí me gustó, aquí, este pintado aquí, como pueden ver, bueno, es un bucle bastante sencillo, no tiene prácticamente articulación, ok, vemos acá, no gira tanto acá la cabeza acá, pero está chévere, yo lo veo bastante bien, ok, se para con facilidad, ok, un pintado bastante sencillo, ok, pero me gustan estos relieves acá, se ve que este, por supuesto, que lo sacaron del molde de, 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 de la figura de, de, de Hasbro, pero, miren la carita aquí, está chévere aquí, yo soy Groot, no, de verdad, está más que chévere, me gusta, y bueno, vamos a ver a, eh, mi personaje preferido de los guardianes, mi guardián preferido, Rocket Raccoon, vemos acá esta versión acá, eh, Booklet, me encanta, me gusta de verdad, ok, este, vemos acá la carita así, toda negra aquí, aquí se le ha caído un poco la pintura, y eso que yo lo conservo en la caja, vemos acá, eh, su traje, con estos colores acá, ok, vamos a ver bien acá su carita aquí, ok, este, bueno, su, su, el relieve aquí del pelaje, acá, y aquí bastante sencillo, aquí bastante con el mismo color acá, eh, de su pelaje, ok, no, no hay ninguna, eh, 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 diferencia acá, como pueden ver acá, pero, en realidad, me gusta bastante, eh, esta figura, me gusta bastante este pack, de hecho, uno de los motivos que los compré, este, hace casi cuatro años, este, primero, siempre me ha encantado, eh, Rocket Raccoon, es uno de mis personajes preferidos del UCM, o mejor dicho, de, de, de los cómics de Marvel, de verdad, me, me fascina bastante, y bueno, este, de hecho, me costó bastante para encontrarlo, ok, para encontrarlo más económico, y, y actualmente, casi no los veo en, en las tiendas, este pack, casi ya no los veo ya, eh, en, en, en las tiendas, yo lo compré acá en el centro de mi ciudad, ok, este, donde hay puras, eh, tiendas, abastos y esos de, de los chinos, ok, este, y bueno, lo compré en, en un diciembre, y este fue mi, mi autorregalo de Navidad, y bueno, este, de verdad que a mí me fascina, claro, no será, no serán los Hasbro, eh, Marvel Legends originales, pero, a mí, de verdad, me encantan bastante, y bueno, este, yo le doy bastante valor, que es lo más importante, en el coleccionismo, no es cuestión de, eh, tenerlo más bonito, lo más caro, sino lo que a ti te guste, y bueno, y de verdad que, orgulloso de estas dos figuras, porque de verdad que, eh, me encantan, y, y claro, entonces, este, aquí tenemos a Rocket, y bueno, aquí viene con su arma, ay, se cayó a Rocket, acá, eh, vemos acá, miren el arma que tiene, bien chévere, está bien chévere, sí, me gusta bastante, está bien acá, y bueno, vienen con esto aquí, como que si fuera como una de las gemas de, de, de poder, algo así, las gemas del infinito, ok, como pueden ver acá, algo como decorativo, que está ahí nada más, pero de verdad que, bueno, me encantan bastante estas figuras, como les estaba indicando al principio, siempre las conservo en las cajas, y bueno, este, se las estoy mostrando, ya, casi cuatro años después de que la compré, bueno, porque fui a ver recientemente Guardianes de la Galaxia 3, y bueno, y quedé encantado con la película, más que espectacular, vayan a ver, la verdad que la recomiendo, de verdad que James Gunn cerró con broche de oro a los Guardianes de la Galaxia, de verdad que me parece una película épica, de verdad que sí, obra maestra, esas son las dos palabras correctas, obra maestra, de verdad que sí, entonces, este, bueno, esto era lo que yo les quería compartir, eh, queridos amigos, coleccionistas, marbelistas, de verdad que espero que les haya gustado, y bueno, eh, nos estamos viendo, vamos a ver si le damos una pose aquí a Rocket con la, eh, con el arma, con el accesorio, ok, y bueno, este, de verdad que les haya gustado, espero que les haya gustado, vayan a ver Guardianes de la Galaxia, y bueno, amigos guardianes, nos estamos viendo, y chao. Ajá, se me había olvidado mostrar aquí a RJ de los vecinos invasores, este bonito mapache, entonces, bueno, junto aquí a Rocket Raccoon, entonces, Team Raycon, equipo mapache, aquí que vivan los mapaches, de verdad que sí, lo quería mostrar ahí a los tres, a Groot, a el mapache Rocket y el mapache RJ, entonces, bueno, este, más que espectaculares se ven los tres ahí, entonces, queridos amigos, queridos marbelistas, queridos guardianes, nos estamos viendo hasta el próximo video con más sorpresas, y bueno, ahora sí, chao. Chau, chau. 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 Chau.